Por acuerdo del Grupo de Coordinación Michoacán, fue instalada el día de ayer una base de operaciones mixtas en la localidad de Zenobio Moreno, municipio de Apatzingán, donde se albergarán 170 elementos de la Policía Michoacán y del Ejército Mexicano para emprender acciones de proximidad, patrullaje y atención a la población a fin de garantizar la paz social en esta zona del Estado. El día de hoy, al asistir al evento de incineración de narcóticos del Programa Nacional Bodegas Vacías, el gobernador de Michoacán, Silvanorio Ales Conejo, aseguró que en el Estado no habrá territorio sin ley, dijo que no habrá rincón alguno que controlen delincuentes, donde la autoridad no pueda actuar o no actúe, y afirmó que su gobierno cumplirá con su responsabilidad de brindar seguridad a la población, porque así los mandata la ley. En Michoacán no habrá territorio sin ley, no habrá rincón alguno que controlen delincuentes, donde la autoridad no pueda actuar o no actúe. Nosotros vamos a cumplir con nuestra responsabilidad, porque así nos mandata la ley y esa es nuestra responsabilidad. Para esta y otras noticias, visita misitacuaro.com